¡Aplausos! 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 Dicen que soy un perdido porque tomando y tomando y juventud y caldo no tiene algún otro dolor pero la gente no sabe que cuando estoy divertido mi corazón me divino si no pensando si no la galla me atrolla en el bosque de paz si mi vida es un perdón y te quiero por la chamba ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias para Roberto Salas. ¡Aplausos! Muchísimas gracias, muchas gracias! Un aplauso bien fuerte para Roberto Salas. ¡Aplausos!